kdm ojo cuidado como es como se llama y vamos a escuchar esto familia vamos a disfrutarlo venga familia tapas de rap retom si número 4 comienza ya nuestros nuestros pedos auténticos como joaquín pacto entre caballeros no sobran los motivos abren bien la oreja de la vieja como dumbo mi rap viejo es hip hop grande ya bola no voy trampa ya es en la trampa a más a los negros y deje la beneficios de todo será siniestro así que enséñame la pasta mejor si yo soy premio que casi fijo con este alijo que te pone rojo el mofete de bebé toma ven y bebe de mi lata y vive pasen y ve a la mejor mierda en antena mira como suena tira la cadena si no quieres ver que flota más que tu moja un descompuesto mi truño mental atasca en mi mario bros no hay fontanero ahogo de shit quedate a limpiar la letrina por ti la letra acá invade la casa y va de risa sin prisa pero sin pausa rompe tu sonrisa en moca como camarón la camisa estamos en la misma mesa pero no me dicen a la inmensa masa informe que busca hueco en este ojaldre ven y besa mi culo de primar es el estilo barata calidad que manda colas dando la vuelta mantén la distancia da igual defecta a tu cubata de hidrogélico la oferta la oferta la penitenciaría las mujeres disputas quien las vacila niños si digas en el parque trap de autotune en bluetooth la basura servía esto es santa poesía toma sopla esta sopa letra y saborea caldo de verdad para los que de verdad saben que lo mejor es enemigo siempre de lo bueno broda insista decide tú y yo aquí me quiero te doy lo mío tú eres mi hijo no digo en juego son nuestros culos nuestros pedos auténticos como joaquín pacto entre caballeros no sobre los motivos abre bien la oreja de la deja como dumbo mi rap viejo es hip hop grande y abuela no voy a la vez en la trama a más a los negros y de que las mil beneficios de todos serán siniestros y que enseña mira cuando sea mejor como magua ya si yo soy premio que casi fijo con esta el hijo que te pone rojo el moflete de bebé toma ven y bebe de mi lata y vive pasen y vea la mejor mierda en antena mira como suena tira la cadena si no quieres ver que flota más que tu mojón descompuesto mi cronio mental ataca y ni mario bros no hay fontanero ahogo de shit quédate a limpiar la letrina para ti la letra acá invade la casa y va de risa sin prisa tú eres mi hijo puta ojo cuidado ojo cuidado ya 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 ostia puta tío se ha sacado la polla que te cagas tío increíble además muchas referencias también al tapas no por eso no chupa la polla pero es que el tema bien emprendióans en los el el en el Gracias.